Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en el ser vaquedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Welcome ¿Cómo está la pampa, hola? ¿Cómo está la pampa, hola? Ay, ¿cómo andan pichichuchis? Gracias, muchas gracias Me da gracia que la pampa está re lejos, es tipo, ¿cómo está la pampa, hola? Dani, está lejos la pampa Tampoco mientas al público, ¿cómo están mis chiquirrucas? Me gustan chiquirrucas Es que estoy viendo 33 capítulos de Rica, Famosa y Latina y ya estoy metida ahí Tengo todo el tiempo ganas de comer ceviche, este verano, yo me siento en Cancún ¿Qué hiciste? No, es terrible lo que les voy a contar No, 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 igual está bueno que tengas una historia Y además, si hay alguien que está aprovechando Yo tengo miedo de que seamos alguna de nosotras Porque es realmente muy buena Las cuentas de Mónica Peluta O Claudia Peluta Y de Viaja con Memasas Las mejores cuentas Los rendimientos del programa No, 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 pero Viaja con Memasas es realmente un nivel de atención y de elaboración del contenido Que todo lo que nos pase lo va a convertir en gracioso, más gracioso Así que, contá, contá Bueno, ayer comencé a ver una serie Bien Ahora sí Paren No termina acá la historia Yo estoy mejorando Hasta acá todo bien Ayer comencé a ver una serie Bueno, ¿cuál serie? Que dicho sea de paso, recomiendo muchísimo Una serie de HBO No, no tengo más HBO No, lo siento muchísimo el olor a pobre que hay en este programa Porque había un hombre ¿Cómo se llama? El que vive en una central nuclear Que es oyente nuestro Bueno, no sé En Tartara En Tartara No me copa en Tartara No es una central nuclear Es un balneario Tranqui Bueno, bueno, bueno Pero hacía algo él de microbios No me acuerdo Había algo de ciencia Bueno, él me había dado un HBO de la familia Pero son como 200 parientes Y cada tanto aparece un primo que me saca Y yo lo saco Y estoy yo viviendo una guerra familiar por usuarios Con gente que no conozco, ¿entendés? Pero eso es cablevisión No, no Esto es... No, él me dio el usuario de HBO Y yo vi euforia, por suerte Pero después empezó a ver una guerra con parientes Que me echa Y yo no Y en Tartara Comunicate Porque tu familia a mí no me importa, ¿entendés? No, no, no Le corresponde a la familia de Antartara No, no, no Mira No voy a decir en público lo que dijo Antartara No, no No, no No, no Por eso En Tartara Comunicate Porque hay gente De tu familia que me está dejando sin contenido Y vos sabés que yo con el contenido Después hago contenido No, no, no El audio de bimbo Nadie está de acuerdo con esto Porque sabe Y además, ¿sabés lo que me da culpa? Porque este es el problema Que yo cuando saco un usuario Digo, este lo voy a echar No sé quién es Por ahí es un niño Que lo dejo sin ver todo el día Contenido de niño, ¿entendés? Sí, entiendo Y es terrible lo que me pasa Por ahí también es un pariente Que no es niño Pero al ser pariente Tiene más derecho que vos Mirá La verdad es que yo paso más tiempo Con Matías en Tartara Que muchos de esos parientes Bueno No, es rarísimo Cómo llegás A que vos tenés prioridad Esto que acabás de decir es clave Es rarísimo cómo llegás Yo cómo llego a las ideas y decisiones Es rarísimo por dónde voy No, cómo llegás al mundo paralelo Los ramales que tomo Las combinaciones que hago Me subo, me bajo a otro Tomo tren, llego Y bueno Pero así que si alguien me puede dar HBO Y Amazon Es una amiga que quiero mucho Pero a la que no estuve viendo mucho Joana No hay nada en Amazon Es una verga Pero me gustaba Y no lo tiene Y es como No nos vemos nunca No le puedo hablar Para preguntarle Si me sacó de Amazon Viste que da vergüenza Y no, quedás mal A la señora Charolópez Le mando un agradecimiento Ella siempre está ahí Yo igual uso lo de Ana Carolina Que ella no ve Entonces Este Nada Pero no Ella vive en Londres Porque yo Porque yo antes ¿Se acuerdan que yo le respetaba Cuando veía que Ana Carolina Empezaba a ver algo? Casi siempre Era un especial de comedia De alguna lesbiana Que hizo los chistes Que nosotras ya hacemos Entonces yo decía Bueno Esto no lo veo Espero que lo termine Ana Carolina Para no avanzárselo Pero cuando me di cuenta Que Ana Carolina no miraba Empecé a ver cualquier cosa Sin respeto Y le avanzo todo Yo soy Ana Carolina En ese usuario Así que estoy metida ahí Pero necesito más cosas ¿Podemos volver a la historia Del Enane Que empezó a ver algo Y le pasó algo importante? Sí Pasa que Bimbo agarró el ramal Un ramal que no tenía salidas La próxima salida Era en tres horas Tengo permiso Tengo permiso de circulación esencial ¿Por qué? Porque tuve que ir a hacerme algo Un médico ayer Entonces Bueno No cuentes Porque ese médico Mirá Eh Lo toqui Un poroto No Yo le mando a mi respeto Si me quiere regalar algo Nadie te va a regalar Nada Daniel Nadie regala nada De ese médico Nadie regala nada Ese médico es lo más Estoy enamorada de ese médico ¿Qué onda el lápiz de labio ese? ¿Me lo compró? Yo le pregunté Lo mismo Hablamos por privado Chicas Por privado Le puse Me interesa este producto Contame más ¿Te contestó? Sí Chicas Todos los temas que son Capitalismo extremo Y Todos los temas que son Capitalismo extremo Fuera del aire Fuera del aire Porque no podemos dar ese mensaje De mucha gente joven Que nos escucha Fuera del aire Uno ya no se puede Uno no puede contar Los lifting que se hacen No, no, no 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 No, no, no Que pase algo Que importa Ya, yo estoy viendo Treinta y tres capítulos De rica Bueno Yo vi treinta capítulos De en terapia ¿Por qué te vas Porque estás viendo El contenido argentino pasado Ya no tiene sentido Lo que estás haciendo, eh Estás a los que Quieres salvar a la patria Con esto Porque no se entiende Lo que estás haciendo Posa, te estoy diciendo No se sabe lo que querés hacer Es como un acto patriótico Que nadie pidió Que tampoco Cayó Daniel Seguí Malena Por favor No, para que ahora Que tiene que revivir Daniel Porque si no Que la levante El marido Ella cree que está haciendo patria Ella cree que está Ella cree que le está dando Puntos a Canal Encuentro En la época De la ley de medios Yo creo que le estoy pagando La alquilera perente No, querida, no No Dale ¿Qué pasó Malena Con la serie que empezó? La serie que Terminó con O sea Ya Ya tomé agua Ya tomé agua Dale, dale La serie que recomiendo Muchísimo Es Perry Mason O Perry Man Pero vos también Estás haciendo patria Con el pasado ¿Qué es esto? Ay, mi abuela es fanática De Perry Mason No, chica Pero es una versión nueva Bimbo Es una versión nueva Daniel Que hay en HBO Hay una canción De Osborne Que se llama Perry Estoy viendo una serie De 70 ¿De cuándo es la serie original? A ver De los 70 Sí Es una muy linda serie Perry Mason Pero la nueva, Daniel Porque vos estás Atrasada un par de años Y te vas a ir a ver La original de los 70 No La nueva Que seguro es mejor Es buenísima, Dani La gente de HBO No pifia, vieja Es impresionante El problema es Que la tuve que ver entera, Dani Y me acosté a las 7 ¿Cuántos caps? Para eso estás viva, chiquita Para hacer lo que quieras Para fluir Para fluir Y para darte, ¿sabés qué, Male? Estos lujos Lujos Lujitos 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 Que fue A las 6 de la mañana Me di cuenta que estaba tomando whisky Y eran las 6 Claro Delma Viral Delma Viral Y cómo se llama La gran actriz argentina Rita Cortese Cortese La primera actriz La primera actriz Y ayer A las 6 de la mañana La gente me hablaba por Instagram Despertándose Haciéndose unos mates Y yo mandando fotos De un vaso de whisky La verdad que me arrepiento Y espero que la gente No filtre las fotos Igual La verdad ¿Quién se levanta a las 6 de la mañana? ¿Quién es esa persona? Esa gente miente Esa gente miente Está confundida No A veces es gente Que se fue a dormir una siesta A las 10 de la noche Entonces Se confundió Claro No hay gente Que a las 10 de la noche Se acuesta a dormir Sino que medio Que se queda dormiendo No Esa gente existe El lunes El lunes me dormí A las 7 y media de la tarde Una siesta Me desperté a las 1 y media De la mañana Y a las 6 y media Recién pude dormir Claro Claro Se suceden esas cosas también O se acuestan a las 9 por ahí Y se despiertan a las 6 y 5 Mi amiga Claudia A Nico ¿Qué le pasa mucho eso? Ah, mira Se acuesta a las 8 Se despierta a las 4 Cualquier cosa Sí, rarísimo Clau se va de verdad De las Claudia Se va a dormir Diez y media real Hija de puta ¿Cómo hace? Por eso tiene la piel así de bien Por eso es la última Claudia Tiene una cosa como histórica Claudia hay un momento Que se la apaga la tele No, no A mí se me va prendiendo Cada vez más Como si prendieras más teles Tipo una pantalla Una vidriera de Musimundo O sea El albarino El albarino iba a decir Pero no Pero existe Musimundo ya es como No, yo Yo pierdo el habla Más nada Pero no me duermo O sea Es como que pierdo el habla Pero el cerebro está Claro Necesitas unos buenos rolones De descanso ¿Qué es un rolón de descanso? BIM Todo lo que es productos O sea Todo lo que se nombra Que es un producto Después se pasa a precio En Grupo Pezones Se pasa a precio Y dos días más tarde Se compra Dani Entonces esto es un problema También la conversación Los rolones Te estoy hablando De un De un Óleo 31 de Giri Pero por favor Te estoy diciendo Que tomé whisky A la sede de la mañana Mirá si un óleo Me va a dormir a mí A mí A mí El Intuition Ritual Oil De Vika Me deja bastante ¿Querés que te diga Cuántos tengo de esos? Cinco Bueno Tengo cinco rolones Querida Nada me tumba Vieja No sé Yo me tomo un clona También hay que decir Clona no tomo Porque me da miedo No A mí me lo recetan Y yo me tomo uno Y la verdad es que con uno Hago fuerza No Me da miedo Que querer más No es que me da miedo Claro No querés O sea No querés más Porque lo tenés que usar Solo para dormir El problema Sabés cuando empieza Les quiero decir A toda la gente Medicada No con las cosas De acumulación Que lo aclaro siempre Porque esto es una Porque estas ignorancias A mí me destruyen La gente que no quiere Tomar medicación Porque piensa Cuidado con lo que es Bajar línea De psiquiatría No estamos para bajar línea No, es que esta línea Si hay que bajarla Porque es la línea De lo que consideramos Paciente psiquiátrico Que está súper estigmatizado Y que lo somos todos Y que basta Pero mucha gente Flashea Y es la que gente Que le dieron A mí me dio Para dormir Tanta cantidad A la noche Listo Vos tomás eso Pero un día Te peleás con alguien A las 3 de la tarde Y que la vas a un cuartito Y ahí Judy Garland Es lo que nos dice ¿Cuál es la bajada de línea? ¿Cuál es la bajada de línea? La bajada de línea Es que tomés lo que te dan Cuando lo tenés que tomar Y que no te Se toma en otro momento No te podés tomar Ah, lo de la pelea Está contraindicado Es lo que decís Contraindicado Y no se entendió Vos tenés que tomar Cuando te lo dan Para dormir No es que te estresás Al mediodía Y te clavas un cuartito De lo que tuvieron Para dormir a la noche Ahí es donde empiezan Los problemas Judy Garland Entiendo Son las 4.20 Dale Hacelo del porro Quiero contar esto Que es muy importante Son las 4.20 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 Hacelo del porro Quiero contar esto Que es muy importante Yo también Me duele la nariz Chicas O sea Estoy en tercer grado Escuchen Escuchen Esto es importante Por si hay Importantes deportistas Escuchando No se escuchan Los deportistas No, la contorsionista De Malena Hay una contorsionista Y nadie más No Y la bailarina De Punta Que también posteó Otra vez También Bueno La contorsionista Además dijo También estamos Hay un nuevo colectivo Que se impone Que son los de las persianas altas Que también existen Y están escuchándonos Digamos todo Hay una oyentada Que deja entrar La luz Yo soy Yo soy medio team Porque tengo Persiana baja En el dormitorio ¿Para qué levantarla? ¿Lo entendés? Para que se ventile El olor a culo Está ventilado Está abierto Sabés que hay mucha caca hoy Porque no tenía papeles Para levantar Y hacer Ya me vi A mí misma Levantando caca De gato Con toallitas De maquillantes Y dije No Un poco Andá a comprar papel Entonces Virgen Yo te voy a pedir Que estas cosas No las cuentes ¿Con qué hago contenido Si no termino el secundario? Si no le conto No, pero todo Lo que es caca Y como Caca en el departamento Pero Caca en el departamento Tengo una data importante Que es Que en muchos test Sobre todo Para la gente Que toma CBD Que toma aceite Y que o es deportista O le van a hacer Un antidopaje O lo que sea El CBD Puro Contiene menos Del 0,3% De THC Que sería la sustancia Que entre comillas Pega Y la que se puede Registrar En un Antidoping De Donde se busca Si consumiste cannabis Pero El CBD Tiene tan poca Concentración De THC A menos que sea uno Donde específicamente Mucha THC Que no aparece Así que tranquilos Deportistas Que nos escuchan Si están tomando Su aceite de CBD Porque no va a aparecer Bueno Él tenía que poner Un sonido El chiquito De mierda No le digas Así Bueno Tiene un perro divino Y no lo presenta ¿Vos sabés Que hay cosas Por detrás Que pasan Si lo presentó Mandó una foto Hace dos semanas Mirá Se pasó La foto Yo no lo vi Hay que verlo Modelando Poniendo cara De bebote Con un perrito Para agarrar Likes de rubias Y no es capaz Y no es capaz De mandar acá Videos de un perro Nuevo Que hay Pasa algo nuevo En el grupo Como que alguien Tiró el perro nuevo Los gatos Los gatos viejos Que tengo yo Corbata Que come caca O sea No respeta El chiquito Para mí Que el chiquito Yo quiero denunciar Esto Está en los chats De todos los programas Seguro Y quiere a otros Más que a nosotros Yo lo empecé a sentir Ahora en su Instagram No Este momento De celos al aire Porque es real El celo Entonces Sí, claro Tenés que mandar Ahora Conocen Porque si no Si no Se puede Pero si Estás Exponiéndote Muchísimo Virgen Muchísimo Exponiéndote Porque es verdad Lo que sentís Y yo no lo había pensado Y ahora que lo decís También lo siento Chicos El perro El perro Bebé hermoso Y que Nada Sube bebé Bebé Bebéos Sí, son bebéos Lo que sube a Instagram Para los likes De las rubias Que ya no se puede comer En mi fiesta Chiqui, para mí Tenés que venir acá Y defenderte Y contar todo No, espere Pero vos no importás Ya, chiquito Estás viejo Dale No tiene ganas De hablar No, que feo Lo que le ha dicho El chiquito Ya va a haber Un momento Que vamos a tener Que cortar Con el chiste De los chiquitos Porque van a estar Grandes Y va a ser terrible También No, ya mi hija Grandice señora No, nosotras Sí, nosotras Estamos grandes Hace 10 años Vimos Los chiquitos Que le decimos Chiquitos Y la verdad Que tiene las bolas Bastante pesadas La negra amable Que cumple años Mañana Cumple como 27 La negra La negra puede robar Con la jita que tiene De bebé Los dientitos Todavía no sé Todavía es chiquita Yo la negra Yo la negra No la voy a soltar Si la negra Envejece Envejezco yo Tipo el retato De Dorian Gray La negra Es chiquita Ahí llegó Vídeo del perro A ver La madre A escuchar El programa Bueno Vamos a escuchar música Y mirar Mi amor Si vamos a escuchar música Sí Vemos el video Del perrito Chau Acá estamos De vuelta Debe estar muteada Carita Ahí Acá estoy Jesuisi Jesuisi Creo que lo dije bien No sé No porque Yo soy aquí Lo que estás diciendo Ay Esa Como hablo en muchos idiomas No No hablo en muchos idiomas La verdad que Danila Si no podemos decir Una frase tan frácil Como yo Acá es que no hablamos Una mierda No porque El Jesuisi Jesu No lo dijiste bien Lo dijiste bien Pero Creo que se usa más otra Y Tengo que refrescar Mi francés Pero Jesuisi Es si Está bien Bueno ¿Qué dice? Pero Pero Lo dije bien Lo dijiste bien Sí, sí, sí Lo dije bien Se viene la sección Danila Se viene una sección Danila Auspiciada por el Cui En la que vos y Matías En la que vos y Matías Van a aprender inglés Para sus exámenes Y van a terminar la facultad Así que Este viernes Nueva sección Auspiciada por el Cui Que bueno Es un adelanto Que yo estoy haciendo Para que ustedes Ya se vayan preparando Vayan estudiando Agarren sus cuadernos De feeling de blanks De listening and comprehension Y empiecen Perfecto Los audios Por favor Yo no sé si quiero participar De esto Lo siento Danila Lo tenés que hacer Porque es el dinero Para el programa No Pero ¿Qué planteo? O ¿Cómo se plantearían ustedes O vos en particular? Si vivieran una situación parecida Digo Hacen un show de streaming Tiene Tiene una capacidad Para cierta cantidad de gente Eso se satura Se cae la transmisión Hay que reprogramar Y les dicen reprogramar Cuando está la fecha De una colega Como Patricia ¿Qué actitud tomarían? Mirá Mirá Esto es muy personal De acuerdo a un montón de cosas De acuerdo a como se haya establecido De un principio El tema de la transmisión en vivo Quizás hubiera preguntado Si hay otro horario Si no puede ser el mismo día Quizás En vez del mismo horario Lo mismo digo yo Hubiera preguntado Si se podía hacer A las 7 de la tarde O a las 11 de la noche O a las 12 de la noche Simplemente para No superponer al público Que realmente puede ser El mismo Pero creo que esta Esta Iba a decir de guerra Pero es una palabra Muy fea Muy brusca No me corresponde No me corresponde Opinar No me corresponde Meterme Porque Todo lo que yo pueda Decir y opinar Lo digo en el chat De nosotras Que es privado Que es personal Y que creo que es donde Realmente tienen que Hablarse las cosas Ahí se debaten las cosas O sea que Ese chat Si ustedes en el chat Hablarían maravillas de ella Lo contaría Lo que nos está diciendo es No te puedo contar a vos Lo que hablamos en el chat Cosa que me parece muy bien Cosa que me parece muy bien Pero no es que Ojo que nosotras No tenemos una intención De hablar mal de nadie Ni de De criticar a nadie Simplemente somos Somos muy Profesionales A la hora de hablar De la profesión Pero de este tema Puntual hablar Cuando Patricia les cuenta Le cuenta a ustedes En el chat Le dice Valeria Superpone Calculo que habrán opinado Por supuesto Porque ahí ya entra El tema de la amistad Y el tema de Yo soy amiga de Patricia Soy colega de Valeria Soy con Patricia No tengo tantas Tantas vivencias Con Valeria Esta es simpaticia Total Claro Primero merecemos saber Como sociedad Quienes están en ese chat Sí La verdad que sí Como sociedad Porque es como La primera junta De las cantantes Pero claro Quiero que digan Quienes están Ni siquiera estoy Ni siquiera estoy pidiendo Que me digan Quien tomó partido Por quien Puedo entender Que eso no lo quieran contar Y respeto Ahora que me digan Respeto Ahora que me digan Quien está en el chat Es fundamental Que sepamos Y como se llama el chat El chat es tipo Cantantes argentinas Para mi es Sí, claro O son algunas Que se conocen No, es más que Cantantes argentinas Para mi Se pusieron una jerarquía más Como se diría Estras estrellas No, divas de la voz Algo así Divas de la voz Las del Colón Las del Colón Pero para ¿Qué les parece Que pusieron de foto De grupo? Ellas en el Colón Ellas en el Colón No son graciosas Como nosotras Que tenemos ¿Qué tenemos de foto De grupo Nosotras? ¡Afa! Pero fueron los chiquitos Eso Siempre son los chiquitos Los chiquitos De 30 años Ya No, bueno La verdad que quiero saber El nombre del grupo ¿Cuántas son? Y cuál es la foto Que han elegido Que para mi son ellas En el Colón Esto es muy importante La foto que se elige La verdad Para mí Y esto es polémico Pero para mí Está Fabi Cantillo En el grupo No habla mucho ella No le interesa Pero está No le interesa Pero está 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 Fabi Cantillo Sandra Mianovic Celeste Carvallo Lucía Galán Lucía Galán Valeria Lynch Pato Sosa Marilina Ross Puede ser, Dani Marilina Ross ¿Está viva Marilina Ross? Sí, señora Sí Y ¿Cómo se llama esta mujer? La Concha Me falta una Por ahí está Hilda Lizarazu Dani Sí Está Hilda Lizarazu Confirmado Está Hilda Lizarazu Y también Me faltan Acá me faltan Algunas más ¿Sabes quién puede que esté? Marcela Morelo Dani No, Marcela Morelo no Yo tenía que jugar En otra liga No, no, no No, bueno Acá hay un problema Escuchame Es verdad Que hay un par Que no querían Que estuviera Marcela Morelo Porque tiene un solo hit En su historia Pero la han metido Haces mierda A mi viejo con eso Bueno, pero la han metido A desgano De un grupo Que tiene un mini chat El grupo tiene un mini chat Esa línea de Siento mucho Lo de cantar Sí Sí Pero yo no te haría Le nada Hablando de algo Y cortás con un saludo Y después es imposible Volver del saludo Pero yo después me puedo Yo no puedo volver al saludo ¿Entendés? Es muy cumpleaños Bueno, me voy a hacer un té Yo sigo No, no, no No, no Seguí, seguí, seguí No, no Voy a hacer un té No, se lo puedo Esto espero que sepan Que es un No Yo tengo mucho para decirle Lo de Lucía Gala En terminar el saludo El saludo Es para Vero Que cumple Treinta Años La mejor Amiga De Carol Que están ahí Amiga La que dice amiga Dice Vuelta y vuelta Una arriba de la otra ¿No? Por tu culpa Carol Se está destruyendo este programa Por pedir un saludo para Vero Vero, feliz cumpleaños Gracias por estar ahí Escuchando a las dos Feliz cumpleaños Treinta La mejor edad Amiga Ahora sí podemos seguir No sé si es la mejor edad Yo tengo treinta y uno Y no me hizo bien cumplir treinta No, Danila Pero empezó lo mejor Empezó la vida Puede ser que haya empezado la vida No, yo quería decir Que Así como te digo Que Lucía Gala Sí, no Sí, pará El grupo se llama Tengo información que no puedo decir de quién Es alguien que está en el grupo No se revela la fuente en periodismo No se revela la fuente en periodismo Tengo información de alguien que está en el grupo Y les quiero contar Dos ¡Julia Cinco! ¡Nos olvidamos! Cinco Claro que sí Vos y mucha gente El grupo Estoy teniendo información periodística Malena A ver, dale El grupo se llama Las Elegidas ¡Ay, qué pesada! Porque es el nombre de cuando Contrón en el Colón Y está Marcela Morelos Perfecto Me parece bien Me parece correcto el nombre ¿Y quién más está en el grupo? Necesito saber quiénes están La Cinco está obvio Y la Cinco también Está en el grupo Sí, claro Nos olvidamos de Julia Cinco Te mando un beso, amiga ¿Quién más? Me cuente más Fabi Fabi casi no contesta Dije todo ok Dije todo como es Ok, ok Sí, sí Dame más data Te lo pido, por favor Bueno Obvio que Fabi Le pido un carajo Bueno, vamos con el próximo audio Y si tenemos más información de este chat La daremos Se va a dar Es impresionante El humo en la ciudad de Buenos Aires No se ve el obelisco En esta imagen que tenemos habitualmente Desde un edificio En la 9 de julio Mostrando el obelisco Bueno, y gran parte del centro de la ciudad Que ahora no se ve No, no Y además Esto está acompañado Por un fuerte olor a quemado Pero ojo Porque las estaciones de medición de aire Registraron un cambio En el sentido del viento Que fue lo que provocó El ingreso de las partículas A la capital federal ¿Ven? Y que podrían estar vinculadas Obviamente con los incendios Claro Que se produjeron recientemente En el Delta Bueno, fíjate El Servicio Meteorológico Nacional Está con esto Que es una confirmación oficial Amplias zonas del área metropolitana De Buenos Aires Registran visibilidad reducida Por presencia de humo Confirmando lo que Los vecinos venían advirtiendo ¿No? No solo es la imagen Así como si fuese Con niebla o neblina Sino además el olor Así es Bueno, déjenmelo a mí esto El olor asadito No les molesta La concha de tu madre Escuchen La verdad El tema de los humedales Es muy simple Gente haciendo dinero Con las cosas que vos No decidiste Pero ahora te gustan Y esas son parte de tu vida Y lo que hablamos siempre Y pensás que es el encuentro Y que es la familia Y que no me quites el asadito El humedal De Paraná Y lo que llega acá Es desmonte Es quemar Para poder plantar alimento Para darle a las vacas Para convertirlo en tu asadito Esto es así Si les molesta De verdad el humo Hay una solución Hoy a la noche Cuando elijas que comer Es muy corta El poder Los tenemos nosotros Son menos Los señores que producen Y los que se llevan la plata Que la mayoría de la humanidad Que somos simplemente Consumidores En esta cadena del mal Entonces Este humo de mierda Que no les deja ver el obelisco Que tampoco me interesa verlo Es directamente Tierra Quemada Para hacer alimento Para ganado Chiques Esto es así Trasciende la opinión Trasciende yo Es dejar de comer Lo que está destruyendo El mundo Es una industria Que les conviene muchísimo Y que no les importa ¿Por qué? Porque se van a salvar Y porque les importa más El presente y la guita Que ganan ahora Que lo que queda del mundo Porque no viven ahí Porque está lleno de lugares Ya lo saben Con gente con malformaciones Con montones de problemas De salud Cáncer Cosas De todo Por lugares donde pasan estas cosas Entonces Infórmense Así yo no les quemo la cabeza Porque esto no es un programa Sobre veganismo Infórmense Hoy empieza Un curso de Soles Barruti Un curso En Conex No sé Busquen la data ¿Por qué no retar a la gente Cuando bajás línea? No reto a nadie Me enoja Me enoja Cómo nos caga la vida ¿Entendés? Cómo sin comerla Ni beberla Porque de verdad pienso Que el culto O sea No soy con Neumann Que digo La pandemia La culpa es de los que comen carne No Es la culpa de un sistema Que nos metió en algo Sin elegir ¿Entendés? Entonces Nadie es malo Y nadie es idiota No te dejaron elegir No hay opción Es difícil Nadie sabe La información alimentaria Es una porquería No hay soberanía Bueno Por favor Busquen la data Si les importa el mundo Si tienen hijos Que cuando ustedes mueran Seguirán acá No va a haber tierra Y no me enojo con ustedes Para nada Porque yo soy ustedes Digo Yo también contamino De mil maneras Genero desecho De otras cosas Y comí carne Hasta hace dos años O sea Hello Pero me da bronca Cómo nos meten En tantas cosas Que uno piensa Que son gustos De su vida Que son identidad Que son cosas De la vida Y son El negocio De unos hijos De la mierda Muy bien A ver el audio Que sigue Que me interesa Vamos a ver Qué dice el jurado Pero la señora Moria Kazan Abandonó su silla En el estrado Y se fue A otro sector No, fue espectacular Yo lo vi en No lo vi en vivo Lo vi en YouTube Porque cantaba Dan No quiere hablar Pero vamos a lo importante Que es la devolución De lo que acaban de hacer Los chicos Que lo hicieron De una manera maravillosa No, no Quiero aclarar una cosa Dígame Recién yo quise Hablar una cosa Acá me dicen Hay que estar todo rápido Porque tienen que entrar Las cuatro parejas Para la dinámica Por el COVID Por la nueva vida Por la nueva era Yo firmé acá O lo hice venir A César Carosa Que yo no sabía Que había venido Para no ser jurado Porque yo jurado Fui diez años Y no quiero tener El culo en forma de silla Para dar devoluciones A gente que alguna conozco Otra no conozco Y merecen todo mi respeto Porque a mí me pagan Para puntuar Al cuatro de copa Y a las de espada Ahora Yo podía frenarlos A ustedes y a quien quiera Así me prometieron A mí Se lo prometieron Moria tiene plano libre El plano libre Para mí no es ser jurado Como el jurado Que está acá Si quiero puedo dar devoluciones Y puedo decirle A la señorita Co-conductora Pulpito Y te puedo decir A vos quiero que hables más Y quería decir una cosa De Adabel Porque eso es lo que yo arreglé Entonces si no se me respeta Me voy Mi amor No tengo nada contra vos Ni contra nadie Pero no me interesa Poner mi culo ahí Para darle devoluciones A ustedes Y que me estén corriendo Si no viene Si no viene el noticiero Viene el COVID Y si no viene el COVID No mi amor No es así la vida Es que hay poco tiempo Y tenemos que meter Las cuatro parejas Si no no vengo Bueno Entonces los voy a puntuar Si me quedo Porque después voy a hablar Con producción Y lo hago venir a hablar A mi abogado Porque esto no es Lo que yo planteé Los voy a puntuar Sin hablar Para no perder tiempo Ok Contá todo ¿Quién lo vio? Yo lo vi Nada Bueno, espere Quiero terminar Con el tema anterior Porque me quedó Una cosa Colgando Que no tiene que ver Con yo hablando Sino con algo Que va a pasar A la 18 Que tiene que ver Con que Si Muchas Muchas acciones De los desmilitantes Mucha gente Que hace cosas Entre las que yo Gracias a ellos Que los reciban A las 18 Van a tener un encuentro Varias En la Comisión De la Cámara De Diputados Y se discute El proyecto De ley Sobre O sea Los proyectos Sobre Sobre este tema Con este parlamentario Entonces va a haber Un tuitazo Yo no tengo Twitter Pero Les que puedan Un tuitazo Masivo Con el hashtag Ley de humedales Ya Para que termine Estas actividades Hasta que se ordene Haya ordenamiento Territorial Basta de incendios Intencionales Así que 18 horas Tuitazo masivo Para apoyar Esta reunión Para que sepan Adentro De Del Congreso Que afuera A la gente Le importa Porque es nuestra vida Más allá De los temas Animales A mi si me importan Pero digo Es nuestra vida Es nuestra naturaleza Es nuestro país Ley de humedales Ya va a ser el numeral El hashtag Así que si pueden Pedir Para que se impulse La sanción De una ley De presupuestos mínimos Para la conservación Protección Y sabía que iba a cantar bien Pero quería ver Siempre se manda Una bizarreada Que amo Entonces quería verlo Y lo busqué en YouTube Y pasó Ese momento De Moria Que no tiene Nada que ver Con nada En el que ella Le pasa esto Igual que a Bimbo Que me quedé Con ganas De decir algo Y lo voy a decir ahora Entonces Se para Y empieza a hablar De su contrato Porque el problema acá Es que a Moria Le da mucha bronca A la presencia De Laurita Sí Claro Siente que 200 años de carrera Y Laurita Pero puedo decir algo Que es Que para mí En lo que está confundida Moria Que tanto Como en todos Los programas De American Idol Y todas esas cosas Cuando hay un jurado El jurado Es más importante Que la conductora Son gente Entonces Para mí Moria está equivocada En creer Que Los conductores Tienen más poder Que el jurado Que es lo que ella dice En ese momento Dice Pero porque así Fue entendida la tele Hace muchos años La época De sábados circulares Bueno La época de Moria La época de Moria No, no, no Pero bueno Lo que pasa es que Ella está acostumbrada Al talk show Donde ella es la reina Y ya lo hablamos esto Y acá Puede seguir siéndolo Pero menos tiempo No, lo que Lo que yo digo Es que En la jerarquía No caben dudas De que el jurado Son más importantes O sea El jurado Es Nacha Guevara Pepito Cibrián Y Moria Casán Nadie duda Nadie duda Que son figuras Más que Ángel Lebrito y Laura Pero hay un problema Ahí ella que tiene Que le está De odio personal Con Laurita Que le está Distorsionando todo Entonces se paró De decir yo Hice un contrato Para hacer lo que se me cante La garcha acá Dijo No dijo garcha Por supuesto Pero fue bastante cringe Fue lindo Fue lindo Fue un cringe Bastante grande No También hay algo ¿Es porque lo sentiste Que estaban los productores Agarrándose el culo O porque dio cringe Ella? Para mí Cualquier escándalo A los productores Les encanta No es que dijeron Ay qué miedo Pero un cringe por ella Porque estaba diciendo Algo que no tenía Como yo no soy el jurado Yo soy más que el jurado Y era como Ah qué papelón Lo de siempre Pero No hay nada más Abotador Que eso No saben Yo he visto a mi madre Pelear por el cartel Tanto años ¿Qué te importa Del escenario Verás lo que debas hacer? ¿Qué te importa Que pongan arriba otra? Qué ridículo Pero para mí Lo más Lo más cringe de todo Era la confusión De creer Que los conductores Que Es como que ella Quiere el lugar De la conducción Claro Esa es la parte Que está mal Que es como No, ser jurado Es más en el cantando Claro Pero porque no Porque no entiende El formato Donde los conductores Hacen como una cosa Te digo administrativa Total Total Administrativa es la palabra Danil Total Danil Es el trámite De tener que presentar Las cosas Claro Que eso es lo que Nos diferencia A nosotras De todos los demás Conductores Que cuidado Como debatimos Bueno Igualmente Como debatimos En la última clínica Que hicimos Del cantando Sí Es difícil También hacer ese rol Y ellos Bueno Lo hacen El pollo Álvaro se asusta Ya hablamos De los conductores De lo que es La televisión Bueno Hay que saber Ellos lo hacen Pero estoy totalmente De acuerdo con Marina Que claramente El jurado Es mucho más figura Que estos dos seres humanos Que hacen una cosa Más bien administrativa Como de orden Que no es lo que hacía Tinelli Que Tinelli también Es figura Es otra cosa Es Ryan Seacrest Es lo que hacía Te das cuenta Es otro formato Los conductores De los programas American Idol Nadie sabe Quienes son No sé ni el nombre Del de American Idol Por supuesto Danila No se sabe Van variando Y a nadie le importa Pero yo Pero sé quién es Simon Claro Pero sabés quién es Simon Lo que yo le aconsejo A cualquier productor De En este momento ¿Cómo se llama La productora de Tinelli? La filia Sí Que vaya Y le diga esto A Moria Kazan Que le explique Que es más importante Ser jurado En este formato Es difícil Me parece Es difícil hablarle a Moria Es difícil hablarle a Moria Punto uno Punto dos Decirle Moria discúlpame Pero las cosas han cambiado En la televisión Es muy duro Oh Se te puede armar ahí Claro No me parece No me parece La verdad No estoy de acuerdo Con vos Dani Porque hay cosas Que no cambiaron En la televisión Entonces es muy complejo Para mucha gente Porque parece que cambió Pero no cambió Nada Solo que es a color Bueno El formato Ese es así Boluda El jurado Es estelar Además El jurado Es así Es así Es así Ayer Muy linda Las devoluciones De Las devoluciones De Pepito Cibrián Son muy Este De persona Lo voy a decir De degenerado Porque de verdad En un momento Son dos muñequitos De torta Que me los quiero comer Dijo Uy que raro La sensación De querer comerte Un muñequito De torta Y que son Porque a vos Que sabemos La realidad De Pepito Pepito no era Que había adoptado A una especie De sobrino Que se quería coger Solo para que camine Por la casa en toalla Mi pasado Más que el futuro Mi presente Mi pasado Mi presente Chequea un audio más O fue el último No, fue el último ese Bueno Ya venimos Traigan todas Las masas Que este programa Ya son las 5 Hora de la masa Ya es un striptease Lo que va a hacer Fede Es un striptease Lo que va a hacer Fede La verdad Che Bueno Fede ¿Cómo estás? Bien Es un buen día Para un striptease Hace un calor Muy bien Fede Me encanta Viste Hoy en la columna La moneda en el aire Me llega Me llega la información De que vas a hablar De ecología Y nos animamos A cualquier cosa Y si Dale con todo Hay que darle Hay que darle Hay que darle El tema Porque yo me Yo me Me sube una tanada Santiago Inexplicable Que me enojo Sepan que no me enojo Con la gente Me enojo con el mundo Te escuché Estamos en línea Con lo que yo había preparado Y con lo que estuvieron hablando Claro El enojo no es con la gente Pobre gente Pobre todos nosotros De todos nosotros Me río Pero me enojo con el mundo Bueno está muy bien Por supuesto Y hay que enojarse Con alguna gente También Con alguna gente Hay que enojarse Danos nombres Ahora Esta columna Termina con nombres No te preocupes No sí Era un poco pensar De acá En esta columna Hablamos Muchas veces Sobre Distintos ángulos De la pandemia Y El ángulo Ecológico Es casi obvio Porque estamos hablando De una pandemia Y todos ya sabemos Un poco Que tiene que ver Ahora Charlaremos un poco Más en profundidad Pero Que tiene que ver Con la interacción Entre el hombre Y el ser humano Y la naturaleza Pero al mismo tiempo No sé Si a ustedes No les parece También Que ese De la pandemia Generó un montón De debates Económicos Sociales Médicos Y demás Pero ecológico Poco para lo que Debería ser O sea Si nos La pandemia Es un cimbronazo Tremendo Esto no ocurrió La última vez Que había ocurrido Fue en 1918 Y aún así No se está moviendo Tanto la estantería Como debería ¿No? Por lo menos Es mi impresión Sobre lo que Se está discutiendo Lo que discuten Los gobiernos Incluso hasta diría Los movimientos Verdes y demás Parece todo Bastante dormido Por lo menos Para el golpazo Que nos estamos llevando Cosas que ya se saben De esta pandemia Primero eran especulaciones Ahora está bastante Más afinado Que tuvo que ver Donde estaba alojado Este virus El coronavirus Este tipo de coronavirus Era efectivamente Una especie De murciélago Y muchas veces Ustedes saben Que los murciélagos Trasladan Muta A los humanos Ya pasó Otras veces Como Esto Yo voy a tomar Algunas notas Científicas Y demás Donde Pude rastear Un poco El camino El camino Es más o menos Lógico Y previsible El El avance De la acción De los humanos Yendo a Cada vez A lugares Más Que antes Eran Reservorios Que antes Eran lugares Donde no se Producía nada O donde No había Ningún tipo De interacción Con los humanos Empezó Hacer que Estemos en contacto Con especies Y con hábitats Que no estamos Y de ahí Surge La La interacción ¿No? En algún momento Ese por ejemplo En el caso Del coronavirus Ese virus Que circulaba Entre los murciélagos Y no les hacía Nada a ellos Porque tienen Los anticuerpos Para eso Salta A un humano Y genera El quilombo En el que estamos Metidos Ahora También es importante Porque Porque aparece Al instante Cuando algo viene De otro lugar La xenofobia Y el racismo Como si fuera Como si realmente Hubiera diferencia A uno le da asco Porque es cultural Pensar en que asco Un murciélago Es comercio de animales El punto Y culturalmente Se comen unos acá Y otros allá Pero digo Igual ni siquiera Tiene que ser Comerse el animal No, no, no Si son las medidas De higiene Donde se lo vende Como se lo Todo esto Te voy a Por un caso Que está Más estudiado Porque pasó Hace más tiempo Pero es igual Muy parecido A lo que estamos Viendo ahora Todos nos acordamos Del ébola Ese virus tremendo Que sobre todo Surgió Afectó a África Y el tema Es que el ébola Mataba tan rápido Que eso impidió Hasta que se propague Más ¿No? Era tan letal Mucho más Que el coronavirus Que hacía que Si vos te morís A los cinco días Tenés menos chance De contagiar a otros Eso hizo que más o menos Claro, súper concentrado Exacto Pero el ébola Para explicar el camino Y tomando lo que decías vos Es También surgió Una enfermedad Que habitaba O un virus Que habitaba En los murciélagos Y un estudio Reveló que En las regiones De África Central Y Occidental Donde más deforestaciones Hay todo el tiempo Como práctica habitual Mayores brotes De ese virus hay Y cuál es Deforestaciones Para alimento De ganado Claro Pero cuál es el camino Acá La tala de árboles La deforestación Es obviamente La tala de árboles A gran escala Eso quita Muchos Hábitats A los murciélagos Que habitan En esos árboles Los murciélagos Se van a otros árboles Que están más cerca De ciudades Y de pueblos Claro Y hay caca de murciélago Que antes no había Y todo eso Y básicamente Con que un murciélago Deje saliva En una fruta Y esa fruta De un árbol Se la come una persona Ya está Quiere decir Ni siquiera Tiene que haber un Te tenés que comer El murciélago No Pero todo está relacionado Con por qué destruyen Un ecosistema Exacto Y cambian toda La biodiversidad De un lugar Y es como Si se meten a un nivel Digo Eso es poder Más que otras cosas Es meterse a un nivel Con lo que no se Nos ha helado Para que No los hijos Sino la naturaleza Exacto Bueno Otro ejemplo De otro Ya saliendo de los murciélagos Pero que es similar En la cadena De acciones También Se van a acordar De la gripe aviar La gripe A Todo eso que hace Unos años También No afectó tanto Como esta Pero La A No me acuerdo De que había salido La A Era el pollo Pero la A Era como de nosotros ¿O no? Como de nosotros No como que no La A La verdad que no sé La A Creo No, no Ni idea Porque Gente que cogió Con otra Pero básicamente Básicamente Era un origen aviar O sea De Específicamente Esto de Pollos Y surgió también En una En granjas Industriales En Hong Kong Obviamente Algo que Incluso ahora Sabemos bien Por la pandemia Actual Que a mayor Hacinamiento Los virus Circula más Esto que Ahora pasa Entre humanos Nos dicen Che No se junten Entre ustedes Porque el virus Circula más Bueno Los pollos Lo mismo Las grandes granjas Donde hay Cientos de miles De pollos Hace que el virus Circule Mute Hasta que finalmente Salta a los humanos Eso pasó Con la Con la gripe A Lo que a mí me lleva A reflexionar Esto como para También pensar Cambios Que pueden De forma de pensar El discurso Que había ecologista Hasta hace unos años Era un poco La humanidad Destruyendo la naturaleza ¿No? Esta cosa de Salvemos las ballenas Lo que está pasando ahora Es que la naturaleza No Para Aguantar que termine la idea Aguantar que termine la idea Y Lo que creo que ahora Está Estamos viendo Como efecto más real No es tanto Que estamos pudiendo Destruir la naturaleza Que sería Medio una Eh Hasta Una cosa Pedante La podemos Transformar Podemos destruir Una especie Lo que quieras Pero la naturaleza Es bastante más poderosa Pero la naturaleza Nos está logrando Destruir a nosotros O sea Quiero decir Cuando La humanidad Se mete En De la manera Que se está metiendo En distintos ámbitos Está generando una reacción Que es bastante inmediata ¿No? O sea La pandemia Es una Reacción Inversa A la que nosotros Siempre pensamos O sea Nosotros Destruyendo Especies Nos está Tocando a nosotros Y eso me parece Que es como un poco Lo que Al menos lo que yo leo Algunos ecologistas Que Interesantes Donde están Pensando esa relación Al revés ¿No? O sea De qué manera Nosotros somos los débiles En ese sentido Ahora Claro Y Obviamente que esto es efecto De los humanos Desde ya Pero Donde la naturaleza Es lo suficientemente poderosa Para dar vuelta Si querés la bofetada Y darte Dos o tres piñas Dos o tres pandemias Dos o tres pandemias Esta comida Esta comida de cola Esta mordida de cola Donde uno se latiga Pensando que es directa O sea Obvio que tiene impacto directo Como les decía antes Lo que uno elige consumir Pero también Es imposible salir De una cadena De consumo Donde los poderosos Son otros Los que nos obligan Y donde obviamente Somos los débiles Frente a una naturaleza Que se nos va a sacar de encima Y también Con el tema De los ecologistas Habías dicho ¿Qué palabra usaste? Que a eso te quería contar algo No, no sé Las organizaciones ecologistas No eran Eran Bueno, no importa Que ha cambiado mucho La mirada De esas organizaciones Porque Porque, qué sé yo Limpieza antes quería salvar Este No se metían Con el tema Esto de los consumos Sí, claro La producción La economía Claro Era más como cuestiones Como salvemos Las ballenas Las cosas más utópicas Y ahora Hay que acotar Porque va por otro lado Hay una cosa Que también Estamos viendo ahora Que es Yo decía Se habla mucho De la vacuna Y obviamente Es importante Tener una vacuna Pero digo El debate Está puesto ahí O incluso En cómo los países Logran revertir La economía Y demás Y se habla poco De cómo evitar La próxima pandemia Y que tiene que ver Con todo lo que hablábamos antes ¿No? Que me hacía acordar Seguro Male Lo tiene más fresco Que yo Pero hace No tanto Creo que lo vi Que ese chiste De Seinfeld Que dice Que el hombre Inventó el casco Para poder Seguir haciendo Actividades Que son Potencialmente letales En vez de no hacer Actividades Para matar ¿No? Claro Me parece que funciona Con la imagen Esta Decir Bueno Está bien Obviamente que está buenísimo Preparar el sistema De salud Tener vacunas Pero también podrías pensar De qué manera Evitar Tener Pandemias mundiales Exactamente Me parece que ahí hay algo Como para Para pensarlo Y después yo quería bajar Todo esto A lo que Ustedes Ya lo tocaron Que es lo del tema De los incendios En el delta Porque me parece Que está unido Y de qué manera Vos decís Bueno ¿Cómo ves esto? Y lo que estamos Hablando del poder Y demás Ya se sabe Recontra demostrado Ustedes Pasaron el audio Y lo charlaron Que los incendios Tienen que ver Con la acción De algunos dueños De tierras Que querían Que ahí haya Ganado Y de qué manera Se produce Lo mismo que hablamos Para los Los casos Esto de los virus El desplazamiento O sea Como cada vez Las hojas Se producen En más lugares Donde antes También había vacas Las vacas Como generan Menos ingresos Que las hojas Desplaza A la vaca A la ganadería En general A terrenos Menos Ricos Y terminan Por ejemplo En humedales Que no se usaban Para la producción Agropecuaria Y mandan a las vacas Ahí Y por lo tanto Eso termina En que quemen Pastizales La dimensión De la última quema Fue bastante impresionante Se quemaron Apareció A tres veces En la ciudad De Rosario En términos De territorio Los rosaneros Estuvieron Con el humo Varios meses Todavía no está Solucionado el problema Y Y esto Tiene nombre Y apellido Yo decía Terminaba la columna Señalando Personas Todos conocemos La Los frasquitos De jugo Bayo Sí Bueno Bayo Es una empresa Argentina Y Uno de los dueños De Bayo Es uno de los Tres o cuatro Mayores responsables De esta quema Fe Te amo Y vos Y vos Por eso Y por eso Después decís Qué difícil Es cambiar las cosas Porque Ese tipo Tendría que estar preso Ese tipo Tendría que estar preso Pero vos podés Dejar de pensar Que le metés Un juguito De naranja Para que tenga Vitamina C A tu hijito En la mochila Con las mejores Intenciones Y con todo el amor Del mundo Y darle la plata A esa gente Eso Con lo que le cuesta Ganar la plata A la gente ¿A quién Se la estamos dando? Sí Yo ahí siempre Tuve una mirada Más macro Está bien Está bien Lo que decís Y lo comparto Lo macro Sale de lo micro Bueno Está bien Pero mientras Ese tipo Se sienta con el poder Para hacer lo que quiera Y no haya una justicia Que le diga Vos vas a ser Podría aparecer el Estado No solamente la gente Dejando Pero el Estado Pero el Estado Para el Estado Es un negocio también Bueno Mirá Yo te voy a decir Lo que te acabo de decir De que hay que meter presas A los dueños de los campos Lo dijo el Ministro De Medio Ambiente O sea El Ministro Es un gran Ministro De Medio Ambiente Hay gente A lo que voy Es que también Ustedes hablan De la ley de humedales O sea También hay cosas Que hay que tratar De impulsar Para que las cosas cambien No será inmediato No será Pero bueno Hay A lo que voy Y esto No quiero ocupar más tiempo Pero este día De que Hay malos Tienen nombre De apellido Hay responsables Para a veces La ecología Queda como grandes temas Y después te das cuenta Que hay tipos Que tienen campos Y que deciden quemarlos Bueno Está bueno también Intentar que esa gente Las pague ¿No? Porque después La pagamos todos Me parece genial Fede Bueno Era eso Muy bien Muchas gracias Nos tiraste un nombre además Así no estamos puteando al aire Y podemos putear Y ahora puteamos al señor De los jugos vallos No le demos más plata A ese señor ¿Entendés? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Y qué bueno No, no, aposta Este ¿Cómo se llama? Cabandía también Estuvo muy bien Hay gente En esta Que la verdad Estaba viendo Eso antes Y está bien Esa gente Gracias Fede Alta data Besos Bien Vamos a escuchar a la oyentada ¿No? Sí Ahí estamos ¿Me escuchan bien? Sí Yo escucho un poco Todo robótico Pero no sé si soy yo Soy yo Perfecto Escribe Diego Peretti Y me avisa que él no alquila Igual agradece Que esté trabajando tanto Además no le paga No le paga Después lo veas en YouTube Ah, es verdad Escribe a Gus Dice La gente de RadioCat Por favor Que recorte la columna De Fede Porque fue Maravillosa Y pregunta Si Fede es vegano Y dice que si no está ahí Ya en 3, 2, 1 No, pero puede empezar a ser vegano pronto La verdad Pasa que Bueno Tiene unos negocios ellos No, mentira Pero bueno También pueden comprar No comprar Esos juguitos del mal Escribe oyenta Dice Dejé mi clase de salud mental Para escucharlas Bueno Qué error Qué error grave Qué error Eh Mati, Mati Dice Recién llego a trabajar Me perdí en medio programa Mala puta madre No te preocupes Vieji Puedes escuchar la repe Puedes escucharla El programa en YouTube En lo que es RadioCat Sí Tenés muchas opciones Escribe Natalia Gastaldi Nombre y apellido La fiesta que me pegaría Con ustedes Tres perras hermosas Ah Ah Estos son los mensajes Que la La reviven Eh A ver Eh Hay mucha gente Diciendo Que me está copiando Lo que me está copiando Fantino Eh Está leyendo mensajes De Instagram O sea Sí Algo que yo En mi show A los que lo vieron O sea Ya directamente El robo que hay De América A este programa Es para iniciar Acciones Yo también Escucho robótica A vos lejos Bueno ahora Es lluvia de mensajes Bimbo se escucha mal A Bimbo se la escucha Como la mierda A Bimbo se te escucha Como el culo Dicen a ti oreiro No Es como que se Se entrecorta Se entrecorta Está totalmente Daft Punk Se entrecorta Bimbo a mi me pasa Puede ser Sí a mi también Ahí está Mala Internet Reinicia Reinicia el router Bimbo No puedo Se cae todo ¿Vos decís? A ver ahí Hablá Hola ¿Cómo estás? Bueno Zafa Bueno Zafa Dale Bebu Dice Male Volví a arrancar Tarde baby Te adoro Vieja Sos la vieja Más increíble Ay gracias Vichi Saludos Hoy es el cumpleaños De Flor Gabelli Que es quien hizo El arte de Tarde Baby Para quienes no saben Qué es hacer el arte Vendría a ser todo Como las partes Que no son ¿Cómo explicas el arte? Arte es Decorado Los objetos Exacto Todo lo que no es vestuario Todo lo que no es vestuario Es la ambientación Es muy clave Es muy clave Es muy importante Y Flor Gabelli Nos consiguió Unas armas Para Tarde Baby Que era una chochera Porque Eran muy reales Y bueno Hoy es el cumpleaños Así que besos muy grandes Flor Gabelli Te quiero Flor Gabelli Feliz cumpleaños Sí Yo tengo una arma La monja armada Tenía una AK-47 Claro Que después hubo gente Que lo subió en grupo Diciendo que yo era terrorista ¿Se acuerdan? Y es verdad Sí A ver Mucha gente quejándose Por el tema Bimbo Ruter Dice Reiniciame Bimbo Meteme el dedo En el botoncito Mi amor Bueno Le mando un beso A mi amiga Lina Que estuvo con COVID Y ya está mejor Ya le han dado el alta Pero qué miedo vieja Qué miedo vieja Yo nunca más voy a salir Eso es increíble No, yo creo que no Tengo permiso De circulación ahora Pero Hago como que lo tengo Como alguien que finge Que camina Que no camina Escribe Pija Babosa Y dice Estaba estudiando chino Para un final Y me acosté a las 6 Vi la foto de Male Ah, yo no la vi La había estudiado No, mentira No la subí a redes No la vio Ah Escribe oyente soñadora Y dice Anoche soñé muy hot Con el chiquito Ah Y chiquito Mi inconsciente Te tiene mucha fe Pero che Viva el chico entero Mira, eso no se va a decir Le prohíbo al chiquito Que lo cuente Porque esa es la magia De Rafael De Ricky Martin De tanta gente Que se la ha mantenido Como con una Haga de misterio Sandro No lo digas chiquito Segundo Con qué poco material Se arma en el sueño Porque ni yo tengo Tanto fotograma Chiquito Yo lo siento Lo siento a él Chiquito En los dedos En el alma En el programa Pero no tengo Tanto fotograma Tengo a él Chapando con rubias En mi fiesta Pero no haciendo Tantas actividades Qué fuerte Y las tiernas No las tengo bien claras Son las del chiquito Bueno Es lo que menos le vi Escribe Fantino Dice Chicas, gracias por producirme el programa Sí, pelotudo de mierda Pistufo Escribe Drexler Y dice Virginia Venía a criticarme ahora Con ese audio de mierda Pero yo Con ese audio de mierda Se me ha dicho Tu música para comerciales De sopa Pelotudo Pero pasa Pero pasa que no es Drexler El que te está atacando Esto es lo grave Y entonces Después te cortan Pero Es importante Entonces No hay No hay nada Que recortar Porque no hay Drexler Entonces no hay noticia Muy bien que lo hayas aclarado Porque si no Ya la gente Estaba pensando Que era con Drexler Es un concepto Escribe Platensa Dice Sin parcianas Pero con mi tejido Con furia Tejo toda la pandemia Te amo Con mi tejido Escribe la peluca de Harry Dice Danil ¿Podés subir la foto De la deco De tus vecines? Ah, la gente quedó muy mal Con este tema Sigan la cuenta vieja Comemasas Porque suelen mostrar Cosas parecidas Yo voy a pasar A la gente De la cuenta vieja Comemasas La foto del decorado De mis vecines Pero que la suban al feed Para que no se pierda Y siempre se puede La referencia ahí Y siempre se pueda volver Escribe oyente Y dice Las escucho haciendo gym Me calienta Maturrosu Hace gym Me la imagino Tipo con polainas Vincha de tolla Muñequeras Hay una vecina Del edificio de enfrente Que se compró Una máquina De esas de caminar Y la tiene pegada A la ventana Y cada vez que miro Hacia su ventana Ella está haciendo Lo de caminar Para mí Mi sueño No, es al pedo Para eso sí Anda a caminar No, es mucho Lo de Virgi No, no Sí, sí Vas a tener que ir Tanto de que reiniciar Algo Bimbi Creo que la hemos perdido Del todo Sí Va a tener que ceder En esta lucha Son todos los mensajes De que Bimbo Se escucha como el horno Quiero decirle A los oyentes Que nosotros también Escuchamos que Bimbo Se recorta Pero No lo voy a aceptar Está en negación Y entonces ahí Ya no se puede salir Escribe Das Punk Dice Bimbo Hablas como una canción Nuestra Son tan creativos Para quejarse Furia Furia bebé Bebé Un volcán En pañales Bueno La columna Que no extrañaba nadie Porque es de un nivel De demencia Que no se puede Llepido a la gente Que lo trate Con amor igual Porque Algo positivo No Eso Bimbo Total Totalmente ¿Cómo ¿Cómo le encontraste El lado positivo A Bimbo En este momento A la conexión Matu? Pido perdón Él me hizo benísimo Todo Le picamos en el Y me dijo No 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 Retirate Bimbo Retirate Es que por eso Yo no te dije Bien Te dije Bueno 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 No te voy a decir Se escucha bien Ya son Bienvenidas A la columna Positiva Cuarentena Total Bueno Cada vez más arriba Cada vez más arriba Día 136 Militando la alegría En furia Bebé 136 es Está chequeado 138 ¿Qué dije? 138 Nos deprimió mucho El número Ya nos bajó Y la verdad que A esta altura Es difícil Pero Hacemos Lo que podemos Arrancamos con las buenas Del último tiempo Dale Algo importantísimo Que no se ha dicho En este programa Pero no por eso Va por fuera De la agenda Es que arreglamos La deuda Con los acreedores Eso es verdad Eso es un montón Eso es un montón Viva Perón Viva Guzmán ¿Bien Guzmán o no? Sí, sí Muy bien La verdad que sí Es una buena noticia Que hay que decirlo ¿Qué opinan de Guzmán Ustedes? ¿Como hombre? En todo sentido No sé No tengo Mucha idea Me parece que es una Persona muy formada Académicamente Altísimo nivel Y llevó adelante Muy bien la negociación ¿Quién me quedó? Algo me caí No, no Dijo Abandoná Abandoná Maru Amado Y le estrenó Juego Nuevo Excelente contenido Ya disponible En todas las plataformas Se probó Funcionó Y quedó Viejo Bueno Ya lo van a chorear También Aviso Les oyentes Cuando vean el juego De defendiendo gente Defendiendo gente Que no decaiga ¿Cómo? No, que no decaiga eso No, porque noto Que está como medio abajo El clima A ver si podemos Levantar un poco Algo bueno Que Bimbo y Malena Y Daniel La verdad Ya a esta altura Desarrollaron Una simbiosis Extraordinaria Al nivel de que Hoy en día Uno se imagina Este mismo programa En 30 años Aún en su mejor momento Realmente Mi pollo Era todo Robotina Es terrible El llanto Robotina Es muy fuerte Otra del último tiempo Daniel empezó a estudiar Inglés para En el título Bueno Y la tuya Matu Yo también Me sumé al club De Daniel De los que nos falta Solamente inglés Para recibirnos De todas maneras Hay que ver si esto Le suma un poco A la gente Una alegría Yo creo que no Matu Sí La gente está militando Está militando Aunque me falta Dar inglés Yo ya me siento Licenciado Porque bueno Yo también Licenciado Vamos a tener El viernes Un contenido increíble Que viene para este lado No se lo pierdan Y quiero decir Una primer cosa positiva Como licenciado Si me permiten Sí Algo positivo De hacer radio En cuarentena En el formato En que lo estamos haciendo El hecho de que No estamos Vía Zoom Nosotros Como hacen muchos De los famosísimos Programas Que mucha gente Escucha Nosotros estamos A ciegas Y eso Potencia los sentidos En términos Maclujanianos O también Como dijo Bimbo En su momento Estar haciendo radio Sin mirarnos Es un poco Como coger Con la luz apagada A la vez Que contrae la vista Lo que percibimos Con la vista Extiende todos Los sentidos Que no son La vista Bueno Muy rebujado En conclusión En conclusión No sentimos Exacto Realmente Cuando volvamos Al estudio Y nos podamos Ver a los ojos Ahí sí Que cuando Estemos en Futurock En Medrano Agarrate Catalina La rompemos Matu Ahí sí Ahí sí Realmente Bueno Ahora sí Ahora que estamos Ya saben Bien 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 Arriba Vamos a escuchar Fue más interna La columna de hoy Fue más para levantarnos El ánimo A nosotros mismos Matu Siempre arranco por ahí Ah bueno bueno La ciencia Todavía falta lo mejor Vamos Vamos a escuchar El tema que salió De Queen Que se llama No puedo salir No puedo salir ¿Cómo se va a llamar Queen? Es de Queen Pero eso es El original Chego, chego, chego Mi esposa parece Un loro Hablándome así Le queda medio alto el tono No, es muy malo el tema Un mensaje Un mensaje Un mensaje Sí, también Ya no Un día más entero Bueno, bueno No, no Es Queen Le hace muy mal Está muy mal de la voz Tiene que tomarte con miel Eso Otra cosa que siguen llegando Son los flyers Con las caras De la furia Bebé Y vamos a seguir Agradeciéndolo Semana, semana Porque nos encanta Y porque nos sirve Porque lo amamos ¿Tienen algún antojo? ¿Algún pedido En especial Que quieran? A mí me gustaría Algo Que nos teletransporte A lo que es la playa Ajá Bueno, bueno Bueno, bueno Tira un disparador Un disparador Atención Y otra cosa ¿Qué judía en Brasil? Que eso se ama Sí Sí Bueno Era una judía En la costa argentina Judía Marri Esto también 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 estamos bendecidos Por los mensajes De la gente Que sigue llegando Amo Mariano Pelado Dice Bimbo se convirtió En Transformer Soy un Transformer Y estoy aquí Para matarlos A todos Con los rayos De mis tetas Marjo dice Matu Larga el pollo Bueno Claro Larga el pollo Y acá dice Matu Es muy fuerte Escuchar a Matu Con la voz así Parece que le está Por escupir odio No No Ay ya chiquito Basta Escupir felicidad Sí Y dice Matu ¿Está fónico O solo es su sacadez? Solo es su sacadez Eh Vamos a pasar Somos gente Fónica Requierannos Requierannos así Se sabe Vamos a pasar Al trap Del momento Con John C Y su trap De la cuarentena Oh cuarentena Cuarentena Oh no No es John C Cuarentena Cuarentena No le mientas La gente El tema del momento Le mando un beso A DJ Crack Hay que hacer un tema Con furia de bebés ¿Se animan? No Es el creador De mi Bueno Vamos a estrenar Un nuevo segmento ¿Ok? ¿Estamos? Sí Que se llama Hablemos de cosas Buenardas Me gusta Es la columna Básicamente Matu No 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 Atención Es así Empiezo por acá Volvieron las peluquerías En la ciudad de Buenos Aires Esto es fundamental No sé si voy a celebrar esto ¿No? No Ya que hablamos de cosas que vuelven Las salas de cine Tienen plan para abrir Todavía Falta No Falta mucho Pero hay protocolos Sistemas digitales De boletería Sanitizado Amplios intervalos Distancia con asientos Se imaginan volver al cine Se imaginan volver al cine Se imaginan volver a la gente No 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 Virgil Ya que hablamos de cine Hubo un reencuentro de Lindsay Lohan Y el elenco de Juego de Gemelas Ay que bárbaras Las dos Estaban las dos Las dos Lindsay Lohan Para ponerse al día Recordar los viejos tiempos Que pelicula Juego de Gemelas ¿No? Tal vez otro día hagamos un especial Positivo No Ya que hablamos de Juego de Gemelas Nacieron las Tris Gemelas Idénticas Un caso en cada dos mil Doscientos millones En Argentina Se llaman Victoria No Cada doscientos mil Doscientos mil Ok Doscientos mil No se Eso es impresionante Porque es que están Que son las trillizas de oro Son las nuevas trillizas de oro Victoria, Julieta y Delfina Son idénticas Nacieron en la semana Son nombres ¿Lo han puesto? Los peores nombres ¿Qué te querés llamar? No, bueno Pero me gustaría algún chiste Las Las mellizas Las trillizas de oro Tenían un chiste Era María algo María algo María algo Sí, así No sé Que estás diciendo Pero te quiero decir Que estas personas Han triunfado Con esos nombres Bueno Mariana, Julieta Y Son tiendas Les va bien Les va bien Por último Ya que hablamos de nacimientos Juan Pablo Barsky J.P. Barsky Anunció que será papá De una ¿Qué le importa? Bien La manualía de la semana Vamos a hacer un caleidoscopio Con un paquete de Pringles Atención Necesitas tres espejos Con los caras que son los Pringles ¿Cómo me hago seis hijos? ¿Podés usar Lace Stacks? No ¿Cómo se nota que viví con tu mamá, Rosy? ¿Cómo se nota que viví con tu mamá? Armas un triángulo de espejos Lo metes adentro Y le haces un agujerito Un rollo de papel Quédate No, ¿qué hacemos con Bimbo? ¿Qué hacemos con Bimbo? No, no, no Virgen, abandonada Abandonada Reiniciá Reiniciá No, no puedo reiniciar Bueno, quedate Quédate Mandá mensajes por WhatsApp Mandá mensajes Quieren escuchar un tema Que me gustó mucho Escuchá Es de Eduardo Fernando Y es un tema de amor Sobre la cuarentena No, no es Eduardo Fernando ¿No conoces a Eduardo Fernando? No, disculpá Tengo los huevos al plato Del COVID y la pandemia Por las deudas que me apremian Soy autónomo y sin reto Tengo los huevos al plato Estoy por demás El humor, el estomato De amor Tengo los huevos al plato Del streaming y el sky Bueno, bueno No, no, no Estamos bien Vamos con las buenas del mundo Última Primero que hay un millón de fumadores En el Reino Unido Que ya no fuman Porque hubo una advertencia Del gobierno inglés Que dijeron Eh, puede empeorar el COVID Y mucha gente dejó de fumar ¿Es cierto? No lo sabemos Escuchá este tip Porque es bárbaro En Islandia crearon una campaña Para aliviar el estrés del coronavirus Gritando y transmitiendo esos gritos En lugares abiertos Con hermosos paisajes A mí eso me interesa Entrás a YouNeedIsland.com Y te muestran paisajes hermosos Vos gritas Y hay un parlante amarillo ahí Que transmite tu grito en el paisaje Sí Absolutamente Por último En Suiza Volvieron a algunas fiestas electrónicas Y te las separan No sé si vieron Que hay como sogas Como andaribeles Separando los cuadrantes De la gente Para que no se pueda tocar Yo eso lo venía pidiendo Desde antes Un poco Porque la verdad Que con quién te querés tocar Si estás ahí Aunque También podés flashear Con las sogas Eso es cierto Vamos a escuchar a Rosalía ¿Por qué? No es Rosalía Es una invitación Madre mía El coronavirus Que nos mete en otra crisis Ya sé que es un tema serio Pero no el apocalipsis La gente acojonada Comprando mascarillas Por culpa de las redes Y las noticias alarmistas Malamente Malamente ¡Fuera! Bimbo dame más Dice cordobesa cansada Un consejito para esta semana Algo lindo para hacer Enamorarse Cállate la voz No consejes Es una gente Que no sabe ni qué No No digo A ver No digo estar enamorada Digo La distancia previa De enamorarse Como para sentir algo Enamorarse por internet Si querés sentir algo Poner a la mano En una hornalla Aquí enamorarse No, pero está bueno Se mantiene todo siempre igual Ahí expectante ¿Eh? Como tres puntos suspensivos Pura ilusión Suspendido ¿Es amor? No creo que sí Por último Unas reflexiones Cortitas Sobre la cuarentena Primero Si vamos a seguir mucho tiempo En cuarentena Que legalicen la marihuana Después Es más gratificante Cocinar Que lavar los platos Y además te felicitan más Sí Absolutamente Pero sigue siendo negocio Lavar los platos Por el tiempo Después Cortarse el pelo Sigue siendo importante Aunque nadie te vea Y por último Que De allá abajo Sí Ah Sí Y por último Vieron que Algunos restaurantes Van a abrir Que se puede comer afuera Van a abrir tipo Solo afuera Eso me da la vida Pero también vamos a morir Es raro Es raro Vos no jodés Daniel Vos el balcón máximo La gente que le gusta salir a fumar un puchito Es raro Porque ahora están todos afuera Entonces Como que Los que Queríamos dejar Va a salir mal También salimos Para cambiar De escenografía Sí Es la putivuelta Es la putivuelta Que vamos afuera A charlar Acá no se puede charlar Y esto La verdad que Va a terminar En todo tipo de fiestas En los restaurantes Todas las veredas Una fiesta va a ser Esto es lo que va a pasar Esto Trencito en vereda Conga Line Dani Conga Line Todo Conga Line Toda la ciudad Entonces Qué linda Una Conga Line gigante No Qué porquería Odio la Conga Line Pero en este contexto La verdad que dan ganas Dani No No quiero Tener la cintura de nadie Vas a tener que agarrar La cintura de alguien Y vas a hacer una Conga Line Que desde Almagro Hasta el Obelisco Dani Es la Conga Line Más larga del mundo Hay que hacerlo Me encanta Para mí se disuelve O sea Es todo muy raro Yo no sé Se desarma antes de llegar Al Obelisco No es posible Dura poco la Conga Line En general Depende Bien organizada Sale bien Bueno Podemos armarla Me despido con la receta De la semana Un clásico El chupetín de helado O helado chupetín Necesitas Una cubetera Un jugo Rico Escarbadientes Mira la hoja ¿Se acuerdan Cuando compré El florero equivocado? Sí Bueno miren Tengo una hoja Desde esta época Que está divina ¿Qué es una hoja? Una hoja Pero no vas a comparar Una hoja seca Con una orquidia Vieja Esa es hegemónica No me parece que No lleva tan No es un bonsai No es un bonsai El neno está pensando Que tiene que cuidar un bonsai Es una planta Apostemos planta Apostemos dinero Apostamos a vos Que tenés Si ganamos Si ganamos No la das No bueno Dervi Dice Un día fui a ver a Tomasa de Real Y me tocó estar al lado de Matu Toda la noche Me cagó a codazos Perdón Y por último Acá dice Trolo sucio Matu Te la chupo Hasta que se gaste Ay, qué rico Ay, me he olvidado La columna positiva Cuarentena total Día 138 La niña bonita Militando la alegría En furia, bebé No es la niña bonita El 138 Bueno Ya es la hora Yo me voy a hacer un té No doy más Chao Hasta mañana Pichis Gracias Chao 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 Chao